...de los metros cúbicos que me dan por la tarifa social, perdiste la tarifa social. Claro, entonces al pasar eso, ya pasa a pagar comercial, digo, pero... Si estás pagando como si tuvieras una panadería. Claro, y lo único que hago son tortas, que no hago tanto, ni panas, como mucho, 10 kilos de harina por día. Bueno, estamos leyendo el graf y lo dijimos al principio y lo vamos a repetir, para que ella no se angustie y para que no se angustie a la gente. Hay una cautelar y el gas no se puede cortar. Hubo muchísimos problemas para que esto realmente se empezara a llevar a cabo en la provincia. Pero hoy por hoy, hasta donde sabemos, está pasando. O sea, no están cortando el gas por falta de pago. Pero me llama la atención que vayas a Ecogas y te digan que te lo van a cortar. Fui, porque me encontré... Este es un aviso de deuda. Que me exigen pagar las boletas que tengo yo atrasadas, porque como no las podía pagar, estaba pagando otro impuesto. Incluso en esos dos meses tuve que comprar una medicación de ella, que era paciente psiquiátrica, que no había. Y me costaba mucho, entonces... Usaste la plata para eso. Me dijeron que no había problema. Que después la vaya pagando de a uno, pide un plan de pago. Cuando voy me dicen que no hay plan de pago, me dirijo a Energaz. En Energaz me dicen, sí, te tienes que hacer plan de pago. En Ecogas te decían que no había plan de pago. Que nada, que yo tengo que pagar los 10.800 pesos, sí o sí. En esta casa viven cinco personas. Vive Juana, que tiene una discapacidad, y vive la hija de ella con tres niños. Y tu hija también trabaja con vos, o sea que... Sí, ella me ayuda. Entre las dos lo hacemos. La familia se mantiene. Claro, y salimos al barrio a vender como para que... Ahí tengo la máquina de... Ahí está la máquina donde amasás. Esa la conseguí por intermedio también de la municipalidad hace un par de años. Me dieron eso y la cocina. Gracias. Gracias.